¡Vamos a la cámara! ¡Vale! ¡Joana, Fer, entrevista! Pues nada, seguimos con la presentación, ya al final de la presentación, ahora nos falta solo el partido del primer equipo, y estamos aquí con Vicente Font, con el presidente del club Balonmano Levanto Unido Partido Balonmano Marni, estamos con Ana Marín, la directora del colegio, también, y con José Luis Marín, que, en fin, ya hemos presentado arriba, ya hemos hablado de él arriba antes, el alma mater de todo esto, posiblemente el iniciador de toda esta gran historia que sigue en marcha, que lo importante no es que haya sido, sino que continúa siendo en marcha. Cuéntame un poco, en vez de por Vicente y acabo por don José. Cuéntame, Vicente, ¿qué impresiones tienes de esta gran mañana de presentación? Vamos, totalmente orgulloso de todo esto, vamos a ver, no caemos, ya somos 20 equipos, 300 más de 300 jugadores, esto es una cosa increíble, vamos, un crecimiento exponencial, y sobre todo, con buenos resultados, que es lo importante, deportivamente los equipos siguen funcionando, y lo bueno es que cada vez vienen más jugadores y van aportando mucho más calidad. Pues nada, tenemos unos técnicos increíbles, tenemos una escuela de técnicos que, de verdad, estoy muy orgulloso de ver a gente con 17, 18 años ejerciendo de entrenadores con la tutela vuestra, actualmente tu día de Juan Carlos, y de Perdi, y de Pachi, pues esto es fabuloso, esto de verdad, el mejor de los sueños es este. Muy bien, ahora vamos ahora con Ana Marín, la directora del colegio. ¿Qué se siente al ver todo esto? Bueno, emocionadísima, porque ver a todos los alumnos aquí, todos los alumnos, todos los niños, porque hay alumnos y hay otros niños, otros jugadores que vienen de fuera, pero bueno, encantadísima, y además con muchas ganas de acogerlos a todos, y vivir este momento tan importante, porque ves, toda la unión que tienen todos juntos, toda esa positividad, y la verdad es que, bueno, de verdad encantada y emocionada. Es un gusto y un placer también tenerte aquí con nosotros, que nos sigas, sabemos que siempre hablan muy bien de vosotros, hablando de ti, sobre todo por toda la ayuda que nos aportáis, sabéis que es muy importante también vuestra ayuda desde el colegio. Y pasamos ahora con don José, con el alma mater que hemos dicho, ya lo hemos entrevistado alguna vez, de todo esto, el iniciador de todo esto, el que ha sido capaz de mantener, no solo crearlo, sino mantener, después de estar ahí hablando, de más de 40 años de balonmano que tenemos aquí en Marni, más de 40 años que se dice rápido, se dice muy rápido. ¿Qué se siente con esta mañana, con toda esta gran cantidad de chicos y chicas por aquí? Una emoción enorme. Es muy difícil de conseguir tanta ayuda por parte de todos los padres, de todas las familias, de los alumnos, de los alumnos actuales, de los técnicos, es decir, que esto que sea una auténtica piña, que se luche por un objetivo tan bonito como es el deporte, el hacer que los niños crezcan en un ambiente sano, deportivo, no se puede pedir más. Es decir, que estamos siempre muy satisfechos de los logros de estos chavales. Una pregunta, hay el jugador más veterano del club, que son 35, David García, que está con 30 y pico años, yo lo entrené en Benjamines, siendo alumno del colegio. Yo lo entrené en Benjamines, es decir, que es el alma mater y el capitán ahora y estuvo en el colegio hace 30 y pico años. Es que yo creo que eso es para estar satisfecho. Sí, claro, verlos aquí ahora a todos los exalumnos que dejan el colegio, dejan, acaban cuarto de secundaria, dejan el colegio, pero que continúan vinculados al colegio, pues es una satisfacción grandísima darles algo por lo que puedan seguir unidos al colegio. Entonces, bueno. Yo hablo siempre del sentimiento Marni, hablo del sentimiento Marni porque en el balonmano lo vivimos. El colegio funciona, es fantástico, pero lo que es balonmano y Marni está de manera conjunta, es algo que va de manera conjunta y lo tenemos y lo llevamos ahí, ¿no? Y eso creo que lo ven mis hijos, por ejemplo, que están aquí, que no han venido aquí al colegio, pero en cuanto entraron aquí a hacer Benjamines, el sentimiento Marni ya lo llevan encima y eso debe ser un orgullo. Yo me acuerdo del inicio, el primer partido que jugamos. Increíblemente fuimos a comprar el equipaje cuando ya estaban los chavales en un colegio de la avenida del CID. Teníamos un alumno, Medina, era más grande que todos, con mucho peso, grandote, redondo y no le cabía la camiseta. Pero había una cosa, se la pusimos, en fin, se le quedaba no corta, cortísima, pero él fue el que logró ganar el partido. Estamos hablando 8-9, estamos hablando del año 68. Pues hagan números, hagan números porque, en fin, estamos hablando ya de muchísimo tiempo. Nada más, una última pregunta para Vicente Font y nos despedimos ya hasta el inicio del partido. ¿Hasta dónde llegamos, Vicente? Sin querer presionar, ¿eh? ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta donde nos dejen. Por sueños, donde lo más alto. Ahora falta, aparte de los sueños, falta la economía. Y eso sabemos que es fundamental en el deporte del ITEP. Nosotros estamos trabajando. El equipo realmente, el señor, está dando todo lo que tiene que dar deportivamente. Con un gran número de bajas, y bajas importantes. Pero bueno, sabemos lo que tenemos y sabemos que estamos ahí arriba. Vamos a luchar, ¿por qué no? Muy bien, con paciencia y con todo, todo, todo se consigue con paciencia y con trabajo sobre todo, ¿no? Sobre todo con cimiento, los dimientos bien puestos. Y los dimientos bien puestos con esta base que tenemos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bien, finalizada la entrevista. Ya quedemos a la espera del inicio del partido. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!